Una vez más bienvenidos a nuestro canal. Aquí mi equipo y yo te compartimos información de valor para tu salud. Solo te pedimos que te suscribas al canal y compartas. Y asimismo al final del video siempre te dejaremos un enlace para que descargues una información de valor para ti. Invitamos pues a que nos acompañes a seguir viendo el video. Uso de jugos para una mejor salud física. No hay duda de que comer verduras te hará saludable. La pregunta es, ¿beber jugos de vegetales dará beneficios igualmente saludables? ¿O dará más? Sé que quieres saber la verdad sobre los jugos, por eso estás leyendo esto. Para darte esta satisfacción, sigue leyendo y descubre más. Los jugos te permitirán consumir más vitaminas y antioxidantes por una razón obvia. Puedes consumir más verduras cuando está en forma líquida en comparación cuando comes verduras en forma sólida. Los estudios demuestran que beber jugos de vegetales crudos ayuda a combatir las enfermedades crónicas como los trastornos inmunológicos, la presión arterial alta, la diabetes, el cáncer, las enfermedades de la piel y muchos otros. Además, beber jugos de vegetales crudos es muy bueno para tu digestión porque tu sistema digestivo usa menos energía para digerir y licuar los alimentos. Por lo tanto, puede descansar más. Aunque no podrá beneficiarse mucho de la fibra, seguramente estará encantado con los beneficios que una enzima viva puede proporcionar, sabiendo que el jugo preservará las enzimas ya que la comida no está cocida. Por otra parte, tenemos que entender que todos los jugos no se hacen de la misma manera, excepto cuando se preparan y consumen de inmediato. Cuando optes por los jugos embotellados, asegúrate de leer las etiquetas porque los jugos de fruta altamente concentrados pueden aumentar significativamente los niveles de azúcar en sangre, aparte del hecho de que tienen menos valor nutricional ya que se han sometido a un proceso artificial. Para concluir, lo mejor es preparar los jugos de frutas y vegetales por ti mismo para asegurar beneficios óptimos. Para disfrutarlo más, puedes intentar combinar algunos tipos de fruta y vegetales mientras experimentas hasta que encuentres tus favoritos. Sin embargo, puedes probar algunas mezclas populares como la mezcla de verduras de hoja verde como la espinaca y el pepino, mezcladas con manzana o zanahoria para agregarle un poco de sabor dulce. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!